Fafafafu Muoh oh Eh 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 El MSLM Eh 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 Shelly fumando alcohol El hijo de puta más colocado del local Tú dejáos van de malotón Que me fui del hood Parece que juegué en local Loca Te gusta mi look, quieres un enjuague bucal Mándame tú Loca Mándame tú Loca Te echan a mi look, quieres un enjuague bucal Soy un ser de luz, oscuridad es mi lugar A tu colecale, colecal A tu forescan, lo apague forestal Estoy en el parque fumando con un botánico Fui con otro parque, esconde en un datáfono Radioactivando, vámonos átomos Creo que estoy escuchando una radioactivándose No sé, arrascasos hay un bando Meto a tus putas en el rondo como cuando Me cruzo a tu novia, de vez en cuando Te dijo que me odia, está insinuando perro Si algo no me cuadra, me cuadro Se lo meto por la escuadra a tu escuadron Aquí vale todo esto, no es un hexágono A ti gueteaba el de tu madre, yo no abono Si hablas de mí, la boca te huele abono Ese es tu juego Qué pesado, ¿no? Mi primo te pincha la luz al precio de dos gramas Llevo un esto desde sexto grado, bro Loca Te gusta mi look, quieres un enjuague bucal Mándame tú Loca Mándame tú Loca Te echan a mi look, quieres un enjuague bucal Soy un ser de luz, la oscuridad es mi lugar A tu colecal, colecal A tu forescan, lo apague forestal Ella quiere un hot dog Pues yo se lo doy Es una chica alegre Yo su porno voy Dime dónde estás Que enseguida voy Baby, aquí estoy Voy a buscarte en el carro Rápido y furioso Parate Dar un quita estrés Rápido y jugoso Ese toto le huele a choche Yo soy un goloso Envenando un colo como un oso Quiere que la van fatear Una skin care Dice que echarse lo en la cara es muy bueno Para la piel Y ahora lo quiere tragar Un anti-mail Dice que esa mierda mejor que limón Ella quiere un facial En mi stripper Puso su nombre y un corazón en mi brazo Y ahora lo quiere tragar Quiere un vive La leche es necesaria Sin ella no sobrevive No eres Loca Te gusta mi look Quieres un enjuague bucal Mándame tu Loca Mándame tu Loca Me echan a mi look Quieres un enjuague bucal Soy un ser de luz La oscuridad es mi lugar A tu colecal, colecal A tu forescan Hicimos toles con A tu forescan Hicimos tyles con A tu forescan hicimos tyles con A tu forescan Dando Yo sic B ar es va yo sal